¡Ale, ale, Forza Sporting, ale! ¡Ale, ale, 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 Forza Sporting, ale! ¡Ale, ale, Ale, Forza Sporting, ale! ¡Ale, ale, Ale, Forza Sporting, ale! ¡Ale, ale, 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 Forza Sporting, ale! ¡Ale, ale, 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 Forza Sporting, ale! ¡Ale, Ale, Ale, Forza Sporting! ¡Sporting! 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 ¡Ale, Ale, 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 Forza Sporting! No, 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 ¡dachi al la Colvanta! No, 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 ¡déjse por dos! ¡Forsé a Grandis Bundes! No, 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 ¡déjse por dos! ¡Forsé a Grandis Bundes! ¡Vamos! ¡Vamos!